Dios me le bendiga, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un segmento más de este canal. En esta ocasión quiero hablarle acerca de algo que me pidió un suscriptor. Siempre he hablado de este tema, pero que constantemente me lo dejan en los comentarios. Quédate hasta el final del video para que sepas de qué tema te voy a hablar. Pero te invito a que te suscribas, actives las notificaciones, le des me gusta y compartas. Y recuerde siempre buscarnos en nuestras demás redes sociales para que te mantengas al tanto de todos nuestros contenidos. Y quiero enviarle un saludo a aquellos prospectos que siempre se mantienen activos con este canal. Les invito a aquellos que no comparten estos contenidos, que lo compartan para que más personas con la ayuda de Dios sean bendecidas al igual que ustedes. Y dejen en los comentarios de qué les gustaría que hablemos en el próximo video. Hoy les voy a hablar de una rutina efectiva con esta pelota. La pelota de molinete, una de las mejores pelotas para aumentar de millas. Este es el tema que más les gusta a los prospectos acerca de qué pueden hacer para aumentar de millas. Porque es algo que no es tan fácil de adquirir. Las millas no son tan fáciles. Es una de las cosas más difíciles de adquirir en béisbol. Requiere mucho trabajo, constancia, fe, sacrificio. Por eso los prospectos constantemente quieren saber técnicas y ciertas estrategias que lo pueden ayudar. Aumentar de millas. Te invito a que si tienes algún compañero que es pitcher al igual que tú. O si es bateador también le conviene porque a los bateadores le conviene lanzar más duro. Invítalo a que vea este video para que escuche lo que voy a explicar acerca de esta rutina bien efectiva para aumentar de millas con molinete. La pelota de molinete es una pelota que es un poco más pequeña que la pelota de softball. Mírenla acá. Esta pelota la pueden conseguir en una tienda deportiva o pedirla por páginas de internet que estén certificadas. Páginas confiables donde usted pueda realizar su pedido con toda confianza porque no en todas las páginas se pueden realizar pedidos. Esta pelota es más pequeña que la de softball y es bastante buena para el desarrollo de un pitcher. De hecho acá yo la uso mucho con los pitchers y le da muy buenos resultados. La rutina sobre la cual les voy a hablar consta de durar un mes utilizando esta pelota de molinete. Pero yo les recomiendo que antes de someterse a esta rutina se fortalezcan bien sus músculos para evitar lesiones y traten de tener una vitamina para que se sostengan y puedan aguantar esta rutina. También se pongan hielo en el brazo en ocasiones para que su brazo esté relajado y trabajen con bandas elásticas. Usted puede hacer lo siguiente. Ya después que usted esté bien fortalecido, usted puede durar una semana lanzando largo con esta pelota de molinete. Luego de que dure una semana lanzando largo con esta pelota de molinete, la próxima semana puede implementar el lanzar bullpen tres veces por semana. Primero empieza con 50 picheos, luego el miércoles lunes 50 picheos, miércoles lanza 70 picheos y el viernes intenta lanzar 100 picheos. Y si no puede lanzar 100 picheos, por lo menos trata de lanzar un aproximado. Recuerde lo que le dije al principio que deben estar bien fortalecidos. Esta rutina principalmente es para aquellos pitchers que ya tienen la fortaleza adecuada en el brazo. Porque aquel pitcher que no tiene la fortaleza adecuada, fácilmente puede descarrarse el músculo porque es una rutina fuerte, pero sí da resultados. Esa es la primera semana de lanzar largo con ella. La segunda lanzar bullpen. En la tercera semana usted toma dos días de descanso trabajando fuerte su cuerpo. Y luego los demás días procede a lanzar largo nuevamente. Ya van tres semanas con esto, los lanzamientos largos deben de ser de 50 a 100 lanzamientos. Muchos se lo encuentran que son demasiado, pero para uno adquirir desarrollo en el brazo tiene que lanzar muchos lanzamientos. Ya para finalizar, en la cuarta semana usted va a proceder a lanzar bullpen como la primera semana, pero esta vez le va a agregar más picheos. Al lunes le va a agregar 10 picheos, que serían 60 picheos. Miércoles le agrega 10 picheos más, que serían 80 picheos. Y al viernes puede tratar de lanzar los 100 picheos. Y si usted ya domina los 100, puede lanzar 110. Y usted verá que esta rutina le va a ayudar a subir de millas. Luego de que terminen de esta rutina, tomen tres días de descanso. Dándole descanso total a su brazo, poniéndose hielo y vitamina. Y luego que completen la semana, pónganse radar. Y ustedes verán la diferencia. También les recomiendo que se adapten nuevamente a la pelota de béisbol. Para que puedan ver los resultados adecuados. Hasta aquí fue este video. Espero que les haya gustado. Suscríbanse, activa la notificación, verán el gusto y compartan. Y pongan su mirada y su confianza siempre en Dios. Porque Él nos puede dar la victoria, sin importar la situación que estemos pasando. Que Dios les ayude.